Ya decidimos cuáles son los programas prioritarios que se van a mantener y algunos incluso se van a fortalecer. La Secretaría de Bienestar alertó a la población para que tenga cuidado con un anuncio que circula en redes sociales en el que se ofrece un supuesto apoyo para tramitar la tarjeta para el bienestar, que además remite a un sitio que no corresponde a ninguno de los portales oficiales del Gobierno de México. Por ello, aclaro que es falso que el Gobierno de México haya aprobado un bono por motivo de la cuarentena como parte del paquete de apoyos que el Ejecutivo Federal determinó otorgar a la población en condiciones de vulnerabilidad económica en el país ante las medidas que deberán tomarse para mitigar el contagio de COVID-19. En un mensaje que se ha compartido principalmente a través de la red de WhatsApp, se anuncia que el presidente aprobó nuevas solicitudes de tarjetas de bienestar y aprobó un bono por motivo de la cuarentena. El bono señala que el texto compartido tendría un monto de $8.000 a $12.000 mexicanos y estaría disponible para todos en el país por motivo del coronavirus. La publicación además señala que si aún no tienes la tuya, puedes solicitar la tarjeta Bienestar en el enlace que acompaña a la publicación. Sin embargo, el enlace lleva a un sitio bajo el dominio de blogspot.com, que no corresponde a los sitios web oficiales del Gobierno de México, en la que aparece una nota falsa atribuida al periódico Reforma, la cual señala engañosamente que se han entregado 6.544 tarjetas Bienestar y quedan 205.000 inscripciones abiertas. La nota falsa incluye un botón para solicitar la tarjeta, cuyas instrucciones supuestamente implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador implican compartir la publicación con 12 personas más a través de otro botón con la leyenda Enviar Ayuda. Después de seguir ese paso, el falso aviso indica que se enviará al siguiente paso para que puedas ingresar tus datos. Este tipo de mensajes se consideran como formas de phishing. Este es un método fraudulento usado por delincuentes cibernéticos para ofrecer información confidencial de usuarios de Internet y medios sociodigitales. A través de estos engaños, los delincuentes pueden obtener números de cuentas bancarias, contraseñas de servicios o información detallada de tarjetas de crédito que utilizarán después para realizar el fraude o estafa. Hasta la fecha, los únicos apoyos anunciados por el Gobierno de México durante la contingencia son los siguientes. Se adelantan cuatro meses de los apoyos económicos entregados a menores de edad con discapacidad. El programa general está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años y adultos mayores de 64 años que vivan en zonas marginadas del país y tengan alguna discapacidad. Un bimestre, les vamos a entregar dos bimestres, o sea, el equivalente a cuatro meses. A partir de esta semana comenzamos.